Rosa, Rosa Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu amor se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener Ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu amor se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener Ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu amor se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, Rosa, 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 Rosa